¡Oh, 4K! ¡4K! ¡Y ahora! ¡Uh! ¡Sabrosura! Allí ganan esos ríos, con cariño. ¡Azú! ¡Déjenme, Matambo! ¡La curva! ¡Túpa! ¡Sanjelado! ¡Y todas las cifras, los siete! ¡Vamos a reinar ahora! ¡Susatrosura! 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 Ayer vení con él, mis ojos se me nublaron Lloré como un niño recordando nuestro amor Una cerveza estoy tomando, una cerveza para olvidar Esa cena que hay en mi alma y que mantuvo este licor Sobre la ayuda de tu vida Te resignaré mi amor a vivir sin ti Y aunque estoy sufriendo, así me va con él Te resignaré mi amor a vivir sin ti Dame esa un día que acuerdes de mí Gayafina Producciones Ayer vení con él, mis ojos se me nublaron Lloré como un niño recordando nuestro amor Una cerveza estoy tomando, una cerveza para olvidar Esa cena que hay en mi alma y con su muérico Y me resignaré mi amor a vivir sin ti Y aunque estoy sufriendo, así me va con él Y me resignaré mi amor a vivir sin ti Dame esa un día que acuerdes de mí Que en mi alma y con su muérico Y me dengan diario porque en mi alma estoy tomando tu amor Así, ahí Yonatan, Tunis, Sorrío, Armatajo, Núñez Barranco Mucha felicidad, patrón Hoy, quien sabe, cumpleaños del patrón ¿Cómo lo disfrutamos?